¡Suscríbete al canal! 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 Sabes que yo quiero soñar, que yo llegué a ti, que es más corta. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y yo quiero que traiga, que yo quiero soñar, que yo quiero soñar, que yo quiero soñar, que yo quiero soñar. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Y con tu trabajo, sabiendo que tú eres mucho sin ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias.